Se te olvidó besarme en estos labios que se han roto Se te olvidó mi mano en caminar Se te olvidó mirarme con el brillo de tus ojos Parece que no quieres recordar Pero algún día vas a querer volver al verme bien Besando amor en otros labios El corazón te va a volver y vas a ver Que estaba a estar equivocado Fui quien te quería Fui quien daba todo por ti Fui quien cada día Solo quiso hacerte feliz Fui quien te confiaba en el alma ciegamente Fui quien te amaba incondicionalmente Fui quien te entregó su corazón de frente Y tú lo olvidarías Pero vas a ver Y vas a ver Vas a querer volver Y vas a ver Tú vas a ver Vas a querer volver Se te olvidó abrazarme cuando el alma tuvo frío Y rescatarme de esta soledad Se te olvidó que siempre me juraste estar conmigo Y parece que no quieres recordar Parece que no quieres recordar Pero algún día vas a querer volver al verme bien Besando amor en otros labios Y el corazón te va a volver Y vas a querer y vas a querer y vas a querer Estabas tan equivocado Si fui quien te quería Si fui quien te quería Fui quien daba todo por ti Fui quien cada día Solo quiso hacerte feliz Fui quien te confiaba el alma ciegamente Fui quien te amaba incondicionalmente Fui quien te entregó su corazón de frente Y tú lo olvidarías Si fui quien te quería Fui quien te quería Fui quien daba todo por ti Fui quien cada día Solo quiso hacerte feliz Solo quiso hacerte feliz Fui quien te confiaba el alma ciegamente Fui quien te amaba incondicionalmente Fui quien te entregó su corazón de frente Y tú lo olvidarías Él no va a saber Y va a saber Vas a querer volver Oh, oh, oh Vas a querer volver